A mí me llamó la atención que después de siete meses la Corte Suprema de Justicia, la máxima corporación de justicia, ve a conocer una decisión. Yo pensé que esa decisión era de las últimas semanas, pero no. Era del año pasado y hasta ahora que se conoce y se le da a las partes qué fue lo que en su momento se dirimió y cuál fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que no fue unánime, un fallo que es contradictorio y que evidencia que lo político ha superado el mundo del derecho. Explique eso, explique eso, explique eso. Y esto nos lo enseñan los profesores en las aulas de clase, donde el derecho siempre debe estar por encima de cualquier corriente, de cualquier presión, porque la ley es dura y es la ley y el derecho debe imperar en un estado donde se respeta la constitución y las leyes. Ahora bien, si lo contrasto, la Corte Suprema de Justicia en su momento emitió un fallo muy polémico y le dio el espaldarazo al procurador de la administración Rigoberto González cuando una empresa llamada Benkins hizo o se ganó un contrato en la Contraloría, comandada por el Contralor Gerardo Solís, para operar a través de relaciones públicas, teniendo la Contraloría un departamento de comunicaciones y de relaciones públicas. A través de una denuncia que, dicho sea de paso, presenta el hoy electo diputado Ernesto Sedeño, el procurador inicia una investigación administrativa para determinar si se cumplió o no con los parámetros, pero el Contralor Gerardo Solís presenta un amparo de garantías constitucionales, obviamente ante la Corte Suprema de Justicia y esta misma Corte que falló en contra de las acciones del procurador Rigoberto González, le dijo al procurador Rigoberto González que era competente para entrar a analizar e investigar las acciones del Contralor Gerardo Solís. Ahora, con un hecho similar, el hoy diputado electo Ernesto Sedeño, en su momento presenta, a través de una investigación que hizo el diario La Prensa, de la descentralización paralela donde hubo una danza de millones, más de 260 millones pararon en juntas comunales y en gobiernos locales, pero específicamente con un monto sumamente elevado hacia las del Partido Revolucionario Democrático. Se inicia una investigación, se presenta nuevamente un amparo de garantías, la Corte Suprema analiza este amparo porque el procurador dijo que voy a investigar las acciones del señor a cargo de la Dirección de Descentralización del Estado, el señor Mosley. La Corte Suprema ahora dice que el procurador de la administración, Rigoberto González, no es el competente para conocer estos actos para iniciar una investigación. Y cuando la misma jurisprudencia de esta misma Corte Suprema de Justicia, cuando en su momento actuó en derecho y no de manera política, le dio el espaldarazo al procurador y ahora detiene estas investigaciones del procurador de la administración, evidenciando que lo político ha superado el mundo del derecho. La única explicación lógica entonces que usted da a esta ambivalencia de la misma Corte en temas similares es que la mano peluda de la política es la que está mandando en la justicia. Ese es el mensaje que se está enviando para que el ciudadano, que es el dueño de estos recursos, porque no son recursos privados, son recursos del Estado, de usted, de mí, de todos, que deben transparentarse y a través de este amparo que fue presentado, el ciudadano no va a poder conocer si en efecto por ahora estos recursos fueron manejados de forma transparente. ¿Qué va a suceder? Bueno, le tocará al próximo contralor y ojalá en su momento la asamblea, por primera vez en la historia trate de designar un contralor que haga investigaciones. Bueno, hay algunos que sí han hecho investigaciones, como el señor Chemarría, el señor Chinchorro Carles, que a mi juicio, a pesar de ser joven, son esos dos contralores que se me vienen a la mente porque han dejado un legado en la era democrática en base a investigaciones. Pero después de ello, los que han sido nombrados no han hecho un trabajo en pro de la transparencia. Le tocará a la asamblea designar después de diciembre de este año un contralor que inicie auditorías en estas juntas comunales y que determine, sí, respetando la presunción de inocencia, sí, respetando el debido proceso, si estos recursos fueron a parar o no a la politiquería barata... Y si se hicieron. Que algunas autoridades que buscaban la reelección lograran mantenerse en sus puestos porque el mensaje que se envió en su momento, que fueron recursos, y así lo evidenció el diario de la prensa, recursos del Estado, repartidos entre juntas comunales, repartidas entre autoridades locales que buscaban la reelección, que a través de esos recursos querían mantenerse en el poder. Y ojo, yo no estoy satanizando la descentralización. La descentralización es una ley sumamente importante que empodera a los gobiernos locales, empodera a las juntas comunales y empodera a las alcaldías. Pero estos recursos deben ser manejados de forma transparente para garantizarle al ciudadano mejores días. Pero lo que se ha evidenciado que los recursos del Estado no se han manejado de esa misma forma. Y te pongo solamente un ejemplo, Susan Elizabeth Castillo. Si nos vamos a la Junta Comunal, Barrio Norte, y la otra que maneja el señor Alex Elí, alcalde no reelecto, y el señor Jairo Bolota, cuando vamos a esos corregimientos en la provincia de Colón, da tristeza porque manejaron millones de dólares. ¿Qué hicieron con esos recursos del Estado? Y existe una gran pregunta que debe responderse en base a investigaciones con áuditos de la Contraloría y que las autoridades jueguen un papel importante. Ahí lo importante va a saber, será saber si se hicieron las obras, porque esa es otra cosa. Usted como estudiante de Derecho, o sea, legalmente, ¿qué nos queda a los panameños? Uno, no sé si a la Corte de qué manera establecerle ciertos controles para que la política... O sea, hay que blindar la justicia de esos temas. No sé si con periodos de tiempo para que los fallos sean publicados. Yo estoy hablando de cosas prácticas para no dejarlos tanto a la libre. Y con el tema de la descentralización, se lo preguntaba también al señor Sedeño, lo que podemos hacer ahora con un proyecto que realmente no es negativo, pero que definitivamente tiene descontroles. Legalmente, en estos dos temas, ¿qué pudiéramos hacer a partir del primero de junio? La Corte Suprema de Justicia, sí, ha trabajado transparentemente, si lo podemos contrastar en base a las últimas administraciones, ha existido un avance con la presidenta actual, María Eugenia López, porque la mora judicial se ha reducido, pero la transparencia no solamente se debe ver en ciertos fallos, sino la transparencia debe imperar en este órgano del Estado, por ejemplo, con estos fallos. Sí, está bien, el procurador no va a poder hacer ninguna investigación, pero la comunicación debió hacerse de forma oportuna, y no en estos momentos políticos, porque el ciudadano que no comprende el mundo de derechos, ¿qué es lo que interpreta? Que obviamente se le dio un espaldarazo al gobierno del Partido Revolucionario Democrático para que no se conozca a fondo qué se hizo con esos recursos del Estado. Y ahora le tocará a la Asamblea Nacional, dividida en varias corrientes, entre ellas la de Realizando Meta, PRD, Molirena, la de la Libre Postulación y MOCA, nuevamente ver si van a reformar esta ley de descentralización, porque después de estos recursos que son centralizados, paralelamente no puede existir otros recursos que se van a manejar de forma discrecional, porque si usted es representante de un corregimiento que tiene muchas necesidades, ¿cómo es posible que usted, por el hecho de ser panameñista, por el hecho de ser cambio democrático y por el hecho de ser independiente, reciba solamente 500 mil dólares y su corregimiento tiene por arriba de 10 mil personas? Pero si analizamos un corregimiento de 5 mil personas con pocas desigualdades, pero tiene un representante del Partido Revolucionario Democrático, recibe 5 millones de dólares. Entonces, ¿cómo podemos poner en la balanza 500 mil dólares versus 5 millones de dólares? Existe una desigualdad en la distribución de los recursos del Estado en esa descentralización paralela. Más allá de la desigualdad, el tema también está en que si usted recibe el dinero, creo que hay dos caminos. Uno, o volvemos a lo que originalmente era la descentralización, que no era perfecta, pero donde usted solamente podía destinar el 20% a funcionamiento. El otro 80% era para obras, porque eso es lo que se quería, ¿no? Lamentablemente ya no es así. Esa ecuación cambió. Ahora usted lo puede destinar a personal, gasto, gasolina, lo demás. Entonces, se evapora el dinero, ¿verdad? Se evapora. No hay obra, la gente no la ve. O entrar en una dinámica distinta y crecer. Hay países donde usted recibe fondos de descentralización para obras si usted realiza las obras. Esa a mí me gusta. Los municipios entran en una especie de competencia sana a ver cuál desarrolla más proyectos para de esta forma tener derecho a recibir más dinero. Ese a mí me encanta. Ese a mí me encanta. Así que ahí hay dos caminos. Lo que no puede seguir es que el dinero se use en lo que sea y para lo que sea. Y para traducirle al panameño de pies, porque a veces hablamos en palabras muy técnicas con montos de inversión y montos de funcionamiento para que ustedes tengan una idea y amigos que nos escuchan a través de RPC Radio. El monto de inversión son los millones o los miles de dólares que manejan estos gobiernos locales para hacer las veredas, para hacer proyectos importantes en las comunidades y son montos que deben estar destinados a la inversión. Y el del funcionamiento sí es el pago de la planilla. Pero con este cambio que ha surgido en los últimos años, ahora existe esa discrecionalidad que los montos a inversión son pequeños versus los montos a gasto de funcionamiento. Porque los gobiernos locales que han perdido en el norte han hecho es, en la cosa pública, contratar a más personas y abultar a la planilla. Abultar la planilla tanto de las juntas comunales y de las alcaldías. Lo ideal es que el monto de inversión sea mucho más elevado que el gasto de funcionamiento para poder transmitirle al ciudadano que en efecto se están usando esos recursos del Estado de forma transparente. Creo que en dos corregimientos o en dos áreas importantes del país, dos distritos importantes en San Miguelito y Panamá, podría darse un buen manejo para este quinquenio. Y así, quizás lo puede evidenciar o puede enviar un mensaje las dos autoridades electas, tanto Irma Hernández de la Ley de Postulación y el señor Misrachi. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque en las últimas horas, ambos se reunieron con las autoridades electas de ambas áreas, tanto de San Miguelito y del Distrito de Panamá. Y esas dos áreas deben trabajar de forma conjunta para darle prosperidad al ciudadano a pie que quiere cambio. Porque los diputados todavía no han entendido que los gobiernos locales están para hacer cambios en la sociedad a través de los recursos del Estado. Y la Asamblea, como no ha dimensionado estos cambios, piensa que los cambios se logran creando más corregimientos. Y en San Miguelito, por ejemplo, se creó un corregimiento en los últimos años y resulta que uno de los corregimientos es más pobre de esta área. Y el hecho de crear más corregimientos no quiere decir que las personas salgan de la pobreza. El éxito está en manejar los recursos de forma transparente y evidenciar que, en efecto, tanto los gobiernos locales, sean del PRD, del Partido Panamista, lo que sean independientes o partidistas, tienen en su poder el derecho de transformar vidas a través de buenas obras. Ahora, sí está comprobado que algunos salen de la pobreza o por lo menos pasan a mejor vida en esta vida con esto de los nuevos corregimientos. Y son aquellos que quedan comandando en los caciques del área de alguna forma. Pero, en fin, yo creo que el segundo tema también es bueno conocer un poco el análisis que usted hace la posición que tienen la sociedad de migrantes, extranjeros en Panamá respecto a la decisión panameña de cerrar la frontera con Colombia. Sí, a mí me ha llamado la atención que ya han pasado varias semanas desde la elección de José Raúl Molino como presidente de la República y creo que no ha existido ninguna comunicación oficial donde el presidente de Colombia, Petro, felicite al mandatario electo de Panamá. Entonces, ya ahí envía una luz de discrepancia entre dos... No, sí lo felicitó. Sí lo felicitó. Sí, sí, sí. Bueno, está bien que lo haya hecho pero estos dos países deben trabajar en armónica colaboración porque existe una crisis que está afectando a ambas naciones, está afectando la región pero el señor Petro no puede meterse en los asuntos de Panamá. Y la decisión que ha tomado el presidente electo es el cierre de la frontera pero de manera filosófica. ¿Qué quiere decir filosófica? Bueno, que él no va a construir un muro en la frontera sino que va a reenviar a esos ciudadanos a sus países a través de repatriación. ¿Cuánto nos costará el Estado panameño? Es un monto que va a ser analizado porque lo que dijo la directora de inmigración en las últimas semanas es que en cinco años se ha gastado por arriba de 70 millones de dólares. Panamá ha gastado más de 70 millones de dólares en el trato de los migrantes. Entonces, toda decisión que se vaya a adoptar debe ser en el marco del respeto humano de los migrantes porque ellos buscan llegar a los Estados Unidos pero el hecho de que ellos busquen llegar a Estados Unidos Panamá no puede mandar un mensaje que en efecto la selva del Darín está abierta para que sea un tránsito seguro porque no es un tránsito es un tránsito ilegal y es allí donde el gobierno panameño debe tomar medidas con el gobierno de Colombia y tomar acciones en conjunta si en efecto Colombia o no se vaya a unir a estas políticas migratorias asumidas por el presidente electo Molino. Lo cierto es que en los próximos días el presidente colombiano estará en Panamá compromiso del presidente Cortizo es concederle una hora de reunión entre el electo Molino y el señor Petro a ver qué sale de ahí seguramente este va a ser un tema y tendremos más cosas. Ojalá se llegue bien porque Petro por el hecho de que seas derecha ya es un puente de comunicación él es muy especial. o yo creo que va a ser bomba en el sentido de información o no creo que se vayan a jalar Algo va a surgir allí o esperamos que surja allí pero al final es una decisión soberana de Panamá que ya el presidente electo ha dicho cuál es la dirección. Gracias.